Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nicolás Casimiro y estos son los Suspirantes. En el proceso interno para el Senado se siguen poniendo interesantes las cosas en la elección de la próxima candidata mujer de la 4T, es decir, Morena, PT y Partido Verde, una encuesta realizada por Rubrum y que se da a conocer hoy, da amplia ventaja a la exdirectora general del CONAVIM, Fabiola Alaniz, sobre las que serían sus dos principales adversarias. La casa encuestadora señala que la intención del voto en favor de Fabiola Alaniz Zámano es del 16%. Mientras tanto, la exsecretaria del Bienestar, Juliana Bugarini Torres, alcanza apenas el 7.7%. Por su parte, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, con licencia Itzeca Macho Zapiain, llega al 7.1% de las preferencias. Cabe hacer mención de que otros perfiles, como la senadora Blanca Piña, la dos veces diputada local Selena Vásquez y la titular de la 6 mujer Carolina Rangel, ni siquiera figuran en el estudio de Rubrum. Por supuesto, habrá que esperar a conocer la encuesta principal, que es la que internamente realice el Morena, donde no son raras las sorpresas. ¿O usted qué opina?